El ser humano tiende a preocuparse por cosas insignificantes como el dinero, la fama, el éxito, la moda, sin mencionar su adicción por las cosas materiales. ¿Por qué no preocuparnos por temas como el racismo, el clasismo, la trata de niños y adolescentes, discapacidades, guerras, terrorismo, drogas? ¿Te has puesto a pensar cuántos adolescentes mueren por sobredosis de drogas? ¿Cuántas personas en el mundo son excluidas de sus propias vidas por temas racistas, negando oportunidades de superación por un color de piel o aspecto diferente? ¿Cuántos ataques terroristas se planifican a diario? ¿Cuántas guerras se intensifican sin alguna forma de mediar? ¿O cuántos niños mueren en esas guerras? ¿Cuántas personas huyen en busca de ayuda humanitaria, por falta de comida y medicamento en sus propias naciones? ¿Te has puesto a pensar cuánto se propagan los virus y las enfermedades en el mundo a un punto donde es imposible detenerlos? ¿Cuántas niñas son obligadas a casarse sin su consentimiento? Estos son temas que aquejan cada segundo al mundo, temas que hacemos a un lado y no le damos la importancia que merece. El cambio del mundo solo se logrará si todos unimos fuerzas y trabajamos en pro de la paz y la tolerancia. Tu aporte puede hacer la diferencia. Levántate todos los días con ganas de ayudar y cambiar al mundo.